Era 23 de junio, hablo con los más presentes Fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes Ya tenían algunos días que se estaban agarrando Cuando llegó Pancho Villa a ver qué estaba pasando Las órdenes que dio Villa a todos en formación Para empezar el combate al disparo de un cañón Al disparo de un cañón, como lo tenían de acuerdo Empezó duro el combate, lado derecho y de izquierdo Le tocó atacar la bufa a Villa Urbina y Natera Por ahí tenían que verse lo bueno de su bandera Las calles de Zacatecas, de muertos bien tapizadas Lo mismo estaban los cerros por el fuego de Granada Hay hermosos Zacatecas, mira cómo te han dejado La causa fue el viejo Huerta Y tanto rico ha llegado Ahora sí, borracho Huerta Harán las patas más suecas Al saber que Pancho Villa Ha tomado Zacatecas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!